¡Está apartado y lúdico! ¡Apúrra, Solera! Vamos a asistir hoy a la liquidación por derribo de la obra social de la BBK. Por desgracia, por lo menos hasta el momento, lo que hemos visto es una total disgregación entre lo que es la Vizcaya Real, que es la que tenemos ahí atrás, y la Vizcaya que quieren construir por medio de Cuchabank. Entendemos que para hacer un banco al estilo Botín no hacía falta derribar todas las instituciones que durante años han venido siendo un paradigma dentro del Estado. Efectivamente, Cuchabank es uno de los bancos más rentables en estos momentos, pero lo es porque todos los vizcaynos, guipuzcoanos y alaveses han estado metiendo durito a durito en esas obras y por eso se han distinguido con una obra social importantísima que han sido, yo creo, un ejemplo dentro del Estado. Hoy en día, lo que vamos a tener aquí en esta Asamblea de la BBK va a ser el derribo total de esa obra social. Se nos habla por el señor Fernández de una serie de ajustes en la obra social. No, señor, no existe ningún ajuste. Lo que existe es una liquidación por derribo, lo volvemos a decir de forma clara. Realmente el 87% de la obra social va a desaparecer. Y va a desaparecer porque se está ligando a una rentabilidad bancaria al estilo guindos pura y dura. Y realmente a la obra social no se le da ningún tipo de importancia, pero es que no se le da ningún tipo de importancia ni tan siquiera a la Asamblea General de la BBK que se reúne hoy aquí. No se deja debatir, por ejemplo, un problema como el de los desahucios, no se deja exponer una serie de ideas, no se deja saber a ciencia cierta cuáles son los medios de negociación que dicen están efectuando en la BBK. Evidentemente ni al PNV ni al señor Mario Fernando les interesa ese tipo de debate. Ellos están en otra cosa, en crear un banco para privatizarlo, liquidar las cajas, liquidar las obras sociales. Entendemos que eso no es lo que ha sido la BBK, no es eso lo que debíamos de esperar de Puchabank. Y por eso nosotros vamos a seguir luchando dentro, si nos dejan, precisamente en intentar que la obra social salga adelante, en arreglar o buscar soluciones a problemas como los de desahucios, que en su momento fue una propuesta realizada por Vilchen, por EH Bildu, y que sin duda alguna seguiríamos siendo una voz bastante molesta, pero seguiremos siendo esa voz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Un grito va! ¡Un grito va! ¡Un grito va! ¡Un grito va!